Buenos días a todos y todas, espero que estéis genial y vamos con un vídeo nuevo de Mejora tu lectoescritura. Lo primero que vamos a hacer como siempre va a ser corregir los ejercicios del vídeo anterior, que os recuerdo que eran sobre comprensión lectora para lo que hicimos una lectura y después corregimos, o sea, después hicimos... Vamos a los ejercicios de las babuchas irrompibles. 1. ¿Dónde vivía Abukasem? En el Cairo. 2. ¿Cuál era la profesión de Abukasem? Perfumista. 3. ¿Tenía Abukasem un cuarto de baño en su casa? No, suponemos que no. Explícitamente no nos lo dice el texto, pero entendemos por lo que nos cuentan que no tenía baño en su casa. 4. ¿Crees que Abukasem se bañaba con frecuencia? No, ya que tardaron mucho tiempo. 5. ¿Cuándo fue a los baños? 5. ¿Cómo vestía Abukasem? Como el más pobre de los mendigos. 6. ¿Crees que Abukasem merecía la cárcel? Explica la respuesta. Aquí cada uno tendremos nuestra opinión. Yo he puesto, como veis, que no. Pero contarnos en comentarios qué opináis vosotros. A mí me parece que no porque me parece desmedida. La medida esta me parece exagerada en relación a su delito, vamos a decir. Pero bueno, aquí cada uno tendrá su opinión. En la 7 nos dice, temporaliza las siguientes acciones. Y tenemos que numerar cada una de las frases según han pasado durante el texto, en el orden que han tenido lugar. Y vemos que tenemos los números según el orden, que serían 3, 4, 2 y 1. Con lo que la primera acción que hace Abukasem en el texto sería, Un día Abukasem se fue a una casa de baños. La segunda, Abukasem dejó las babuchas en medio de la sala y salió descalzo. La tercera, los pescadores arrojaron las babuchas a la tienda de Abukasem. Y la cuarta, Abukasem tiró las babuchas a un canal. 8. Di verdadero o falso y explica por qué. Vemos como explicamos que había que poner verdadero o falso en cada una de las frases. Alá le concedió riquezas y prósperos negocios. Verdadero. Abukasem cogió unas babuchas rojas cuando salió del baño. Falso. Los masajistas no precisaron ningún tiempo en limpiar su piel. Falso. Y Abukasem tiró las babuchas al río Nilo. Verdadero. Y el por qué es por todo lo que nos cuenta el texto podemos concluir cuáles son las frases verdaderas y cuáles no. Si tenemos alguna duda lo volvemos a releer. La pregunta 9 nos dice ¿Qué enseñanza pretende transmitir esta historia? Haz un breve resumen en que lo expliques. Y hemos puesto ahí tacañería y avaricia. Porque hemos entendido en la historia que nos habla sobre las consecuencias de ser tacaño y avaro. Que tal vez a veces no sea la mejor opción y nos pueda traer consecuencias más negativas que positivas. Pero bueno. ¿Cuál ha sido vuestra enseñanza? Y en relación a esto vemos la pregunta 10 que nos dice ¿En este texto se habla de un gran tacaño? Comenta ¿Qué te parece esta cita? Gasta siempre una moneda menos de lo que ganes. ¿Qué opináis? Ahora vamos a resolver las láminas de cálculo mental. Que como dijimos al primer número hay que ir calculándole la operación matemática que aparece arriba. En la flecha. Entonces 10 más 6, 16. Menos 8, 8. Por 3, 24. Más 12, 36. Más 9, 45. Menos 20, 25. Más 8, 33. Si vamos a la segunda línea. 4 por 6, 24. Más 8, 32. Más 5, 37. Menos 17, 20. Entre 2, 10. Más 3, 13. Más 24, 37. 12 más 6, 18. Más 17, 35. Menos 5, 30. Más 13, 43. Más 1, 44. Entre 2, 22. Más 8, 30. Y si vamos con la última línea. 1 más 6, 7. Menos 4, 3. Por 9, 27. Entre 3, 9. Más 15, 24. Más 7, 31. Menos 9, 22. Y ahora vamos con la siguiente lámina. 7 por 6, 42. Menos 8, 34. Más 3, 37. Más 52, 89. Menos 19, 70. Menos 6, 64. Más 31, 95. La siguiente línea. 18 por 2, 36. Más 18, 54. Menos 5, 49. Más 17, 66. Por 2, 83. Más 3, 86. Menos 16. Igual a 70. Si vamos a la tercera. 51 más 26, 77. Menos 17, 60. Más 35, 95. Menos 18, 77. Más 71, 148. Entre 2, 112. Y aquí vemos que nos han aparecido unos decimales. Y entre el 112, 5 y el 115, 5. Vemos que lo hemos sumado el 3 al 112. Solo al número entero, sin decimales. Esto lo veremos en otro vídeo. ¿Vale? Veremos cómo se construye, no se suma, no se resta, con decimales. Y ahora vamos a por la última línea. 98 más 6, 104. Menos 34, 70. Más 9, 79. Menos 43, 36. Más 15, 51. Menos 27, 24. Menos 9, 15. Se escriben con Y. 1. Las formas de los verbos terminados en huir, como por ejemplo contribuir, contribuyo, distribuir, distribuyen. O construir, construyen. También las formas verbales que no tengan Y o E en su infinitivo. Se escriben con Y. Y como ejemplos tenemos oír, oyen, de haber, hallan. Ir, vaya o erguir, yerbo. También se escriben con Y en la sílaba yek. Por ejemplo, proyectar, inyectar, deyectar, abyecto, inyección y deyección. Y aprovecho para deciros que si hay alguna de estas palabras en las que no tengamos muy claro qué significa, podemos aprovechar y buscarlas en el diccionario o incluso en internet. Además, también se escriben con Y después de los sonidos ad, dis o sub, como adyacente, disyuntiva, subyacente, subyugar o disyunción. También se escriben con Y las palabras que empiezan con Y, a excepción de lluvia y sus derivados, como por ejemplo yudo, yuca, yugo, yugular o yunta. Se escriben con L las palabras terminadas en ello, sus compuestos y derivados, como por ejemplo cepillo, vainilla, maravilla, palillo, cuchillo, semilla, peinilla o vajilla. También se escriben con L las palabras terminadas en alle, elle, ello y ella, a excepción de plebeyo, leguleyo o pompeya. Como ejemplos, muelle, calle, bello, camello, aquella y sello. Y se escriben con L también algunos verbos terminados en yar, como atropellar, estallar, avasallar o batallar, a excepción de rayar, pullar, explayar o subrayar. Y ahora vamos con unos ejercicios. El primero dice, escribe, elle o y en los espacios en blanco siguiendo las normas mencionadas. Y por ejemplo, el primer espacio en blanco que encontramos nos dice, mantequilla. Según lo que hemos visto anteriormente, esta se escribe con elle, que tendremos que escribir en el espacio. Y ya os dejo para vosotros las siguientes palabras. Y en el siguiente ejercicio lo que nos dice es, elige la palabra correcta que has de escribir en el espacio en blanco. El otro día, y tenemos dos para elegir, cayó o cayó. Tendremos que ver, como continúa la frase, un rayo. Pues que ahí tendríamos que elegir, pero cayó tendremos que ver si es de caerse o de callarse. En este caso, como es de caer, os diré que es cayó con y. Porque cayó es de estar en silencio con ella, ¿vale? Entonces en este caso no nos valdría. Escribiríamos el otro día, cayó con y, en el espacio en blanco, y continuamos. Gracias. Y ahora vamos con un dictado. Al llegar la medianoche, coma, el chiquillo oyó un bullicio indescriptible. Punto. El ratón huyó despavorido del gato que le estaba acechando. Punto. El abad se recluyó en el monasterio para meditar. Y ahora vamos a escuchar de nuevo el dictado para poder repasarlo y si se nos ha quedado algo pendiente, lo podremos volver a copiar. Y ahora vamos con un dictado. Al llegar la medianoche, coma, el chiquillo oyó un bullicio indescriptible. Punto. El ratón huyó despavorido del gato que le estaba acechando. Punto. La profesora concluyó su dictado con una frase interrogativa. Punto. El fugitivo salió huyendo sin mediar palabra. Punto. Oyendo música aprendes a valorarla. Punto. El abad se recluyó en el monasterio para meditar. Punto. Gracias. 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 Y una vez que hemos terminado con el contenido de hoy recordaros que los ejercicios quedan pendientes para corregir en el próximo vídeo. Espero que se os den genial y el próximo día vemos qué tal ha ido. Recordaros que podéis, siempre que queráis, para copiar en vuestro cuaderno los ejercicios y así hacerlo más fácil, podéis darle el pause en el vídeo, quedará parado y lo podremos tener en pantalla tanto tiempo como necesitemos, ¿vale? Tanto para volver a ver la explicación de cuándo se usa cada letra como para los ejercicios. Y después de esto, pues nada, solo me queda deciros que tengáis buena semana y que vaya todo genial y a estudiar mucho. Saludo.